Aunque la mona se brista de seda, la misma mona se quedará Bajo el vestido nada ha cambiado, la mala hierba no morirá Aunque la mona se brista de seda, la misma mona se quedará Bien mentirosa y bien mañosa, nada en el mundo la cambiará La mona es la mona, hermosa y tramposa La mona es la mona, sedutiva y venenosa Aunque la mona se brista de seda, la misma mona se quedará Precaución no te enamores y a la larga te besará Aunque la mona se brista de seda, la misma mona se quedará Bajo tu cuero hay culo o pecado, si el descuida te quemará La mona es la mona, hermosa y tramposa La mona es la mona, sedutiva y venenosa 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 Gracias.